Familiares y amigos confirman la muerte de la joven Alejandra Patricia Solís Almaraz, de 20 años de edad, quien había desaparecido el domingo 14 de septiembre a la 1 de la mañana en la ciudad de Zacatecas. Tras varios días de búsqueda, la familia solicitó ayuda a la población mediante redes sociales para localizarla, difundiendo una fotografía de ella con un teléfono de contacto. Este jueves por la noche, la hermana de Patricia Solís confirmó su fallecimiento en su cuenta de Facebook. Los familiares no han dado información de cómo fue localizada la joven. Se espera que en próximas horas puedan conocerse más detalles o las autoridades lo informen. México Explorer